Dímelo Kiro, hola mi gente, usted está disponible en todas las plataformas, oíste? Kiro, soy G, de aquí a Pekín, dímelo Kino Music Veja a buscarla, veja a buscarla que está disponible, oye Amplía, y a tus teléfonos metesle mucho más, chica Y parte de esa es lo que te mundo en la otra, no ha empezado, y tengo la pista rota Voy a meterle el torque pa' que se comporte y le canse la mano si quieren el trote o hagan loco El caballo, brazo fino, caminando en la tabla, después de escuchar mi línea sentirá que todo te habla Yo sé que a ustedes lo que les duele cuando el pijito suba un videíto por la red, y si se trata de rap Yo regulo los niveles, ahora miren como le quemamos los peñales a los nenes Está disponible en todas las plataformas